Se está implementando el Plan Carnaval Seguro 2019 en los principales departamentos del país, en realidad en todos los departamentos del país. Vamos a realizar un trabajo de orden y seguridad preventivo antes, durante y después. Vamos a trabajar en lo que es la prevención de faltas, contravenciones y delitos. Para eso el Plan de Carnaval Seguro 2019 se está ejecutando con 12 mil efectivos policiales en los nueve departamentos del país. Sí, justamente en cada departamento el personal policial está tomando las previsiones para cubrir la seguridad en todos los eventos de carnaval. Tenemos que tomar en cuenta que este plan implica la seguridad vial, tanto en terminales, carreteras, y vamos a cumplir este plan haciendo un control exhaustivo en las carreteras, especialmente en las condiciones del vehículo, el estado del conductor, más que todo viendo que no haya consumo de bebidas alcohólicas en los conductores.